Cumbia La música está sonando, mi corazón empieza a estallar La gente se está animando y yo no paro de cantar La gente se está animando y yo no paro de cantar Esta canción que yo les canto, de mi pecho sale ya Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir a solvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir a solvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Eh, si, si, cumbia, así se va La música está sonando, mi corazón empieza a estallar La gente se está animando y yo no paro de cantar La gente se está animando y yo no paro de cantar Esta canción que yo les canto, de mi pecho sale ya Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir a solvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir a solvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir a solvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir a solvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar